Centro de Rehabilitación Integral, AVE. Atención especializada en rehabilitación de personas con limitación funcional y motora. Terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia psicológica e hidroterapia. Centro de Formación Permanente. Somos un centro modelo con enfoque social. Cuidamos tu integridad buscando tu autonomía. Ubícanos en calle Juan José Crespo, 650 Walmay, teléfono 704-8616, Centro AVE. ¡Avanzamos contigo!